y y y bañando ya terminamos de lavar la fresca el agua bien rica se siente ah no está feo hoy con esto está feo la calor está bien duro el tiempo que tía caliente tía frío pero a ver los niños enferman enferma con tus niños con ellos tan grandes como así que está pensado ahí mi marido mira no te digo está temprano yo no sé por qué venía no sé por qué no sé por qué no sé por qué no le había dicho que no quería ver cerca de este otro pero no puede hacer el desagre como amigo yo siempre la cuido y todo bastante bastante si bastante puertazo de pata a ver y la mano también va pues mirado pues sí pero lo tranquilice los nervios ya les dije que no sea celoso y solo he bajado a lavar miren cuánto chirajos en sucia pero ya habíamos quedado que no la quería ver cerca de esto no hay que me quedaba que no lo voy a hacer en su aire y mire yo la banda de la ropa aquí tanta ropa que el sucio no va a trabajar y se nos dice que no quiera enojado una tranquilice según es que está algo temprano temprano algo temprano yo no sé por qué no me viene porque no tiene nada que hacer allá no tiene nada que hacer ah no ya no tenía nada que hacer allá pero se fue la misma ah pues sí será que usted también viene a trabajar y de dónde cree que vengo no sé dígame usted ah y voy a trabajar vengo pues no me ve todo sudado no pues sí todo sudado cree que en la fiesta vengo ah no sé dígame usted ah dígame usted me aviso de algo pase para dentro de nuevo le pude dentro lleve lleve la japa el arroz lleve la me tengo cansadito no vaya para dentro voy a ver hasta el día yo no la quiero ver ya de cerca de su hombre no sé yo sí ya me dijo pero el hombre venía ay pues yo quería que le hiciera el desayuno no iba a poner un caldo no quería no vaya eso no me gusta ya le dije que cambie ya sus moditos sus neves porque también la verdad pues mucho si al que sea solo para seguir a Carmelo platicando conmigo no pero es el único amigo que tengo no me gusta siempre es el único amigo que tengo la verdad amigo solo ese amigo tiene va a decir no hay bastante amigo pero qué casualidad que siempre tiene que ser a Carmelo cuando usted llegue es que ya le había dicho que no me gusta que esté ese hombre dijo usted pues sí aunque rollo y leña deje yo ya votado no es mi culpa usted lo oye ayúdeme hija ahorita es que está enojado que viene y queda conmigo acá me quiso otra vez yo también iba platicando con Carmelo otra vez sigue con lo mismo eso que pasó papá te contabas que habíamos quedado que no quería ver ese que es ese hombre sí es cierto es que las amistades así son nunca ha tenido un amigo no ha tenido la mano y el bebé eso en la mejilla no llega de mi casa es que sí son los amigos que hacen son los amigos así tiene razón pues la verdad yo le doy la razón a él que ahora mucha coincidencia siento una amistad a él se le encuentra hola salud eso es lo que me he educado a mí a lo que me gustó mami pero ya que una persona se ponga ahí y que cada vez que la encuentre pongo a platicar no le veo mucha lógica yo le doy pues no me gusta Carmelo yo la mandé y puedo platicar conmigo no me vale ya le me aviso yo y yo la quería ver ese canción no me gusta no me gusta ese hombre a ver que tiene que pues no sé ni yo no sé tampoco yo sé pues no le puedo hacer desay de decirle váyase yo sé pues me voy a cambiar porque usted siempre hizo mal humor no lo frecale un fresco hija pues me va a ir un poquito un café le voy a dar porque no la verdad es que veo algo raro porque ya lo he visto así que mucha platita vengo cansado de estar chapeando a la milpa ya había terminado quedaba un oso pero no me voy a ir porque llevo hambre y ya la vi un café y bueno y me quedé allí arreglando un rollo de ley resulta que lo veo allá es que la verdad yo sé que yo no gustaría verlo a usted como otra muchacha y la que sea porque amistades tenemos muchas que te vean con una diferente diferente va a cierto a mí pero ya que te vean en lugares así solo con una misma persona no tiene lógica la verdad yo lo entiendo y cuando ahí lo volvemos a ver más rato sí le está bien y enfrente en mi casa ¿cómo me voy a sentir yo? ¿qué sí? ¿cómo? que me da la mano se pasa pues a usted le voy a decir dele unos un tiempito más si ve lo mismo ahí la decisión la va a tener usted y yo lo voy a apoyar porque la verdad es cierto aquella vez pues sí nos pusimos de mal y todo pero igual yo me me resalté pero ahora que estoy ya viendo las consecuencias me estoy dando cuenta de cuál cuál es la realidad pues sí pero no me agrada mucho no sé qué decirte pero está bien sí lo entiendo pero siente se siente no aquí ahí metí una vaca un poco más enojada el traigo la desgraciada se mete y deja abierta el falso porque la mitad ya va así mal me calles tiene razón pero solo le digo dale tiempo y si siga las cosas es que va a estar bueno buenas 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 para mí la va pues por lo que le digo denle lo menor no tengo que venir aquí tenía los problemas usted tengo que llegar si pero le voy a traer el café y qué pasó hoy no pues que la creo pero ya te voy a traer algo malo no me gusta no me gusta venía llegando yo del trabajo y yo voy a ir a Carmela y con la no no me gusta yo me gusta la vuelta y creenla y habíamos quedado ya de acuerdo que no tenía estar cerca ya del sombra pero a nosotros lo dijo que el día que yo dependía y lo que el día dijo estaba que estuvo ahí cuando él le dijo que que la no de la 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 ya había quedado con él y le dije yo no quería verla acerca y si viene el cielo de las puertas le dije pero no siempre que no se vale mire vengo cansado y hallar ese problema no lo estaba lavando estaba lavando 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 al río ya ya está bien ya el río lo va a viciar allí está verde qué le pasó se quemó se quemó se quemó ay que disculpe perdón es que estaba caliente me olvidó decirle se me olvidó me pido decirle está un poquito caliente si es que o lo saque de la vida y me pido decirle fue un error mio lo siento pues la serie es como sin el nombre si se encuadre si prima pues si me tranquiliza la el azúcar es malo me trae estas cosas es que si me gusta a mi ya decía yo que por que es que me le haya gustado es que de tan rápido que no está tan caliente no me gusta mucho a mi pues si porque yo me acuerdo de cuando entendaban de la maria y ya es como que ya uno ya ya es que y a mi incluso no ve 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 y me dice y me dice si va cuídela porque si no hay muchos que vamos detrás mucho le digo yo pero usted es la afortunada de dar la donia usted lo quiere pero que no le gusta que siempre si está un cojo difícil porque como si a ella le da algo de cabida es que está contando a los amigos entre dos no hay que no hay que me vayan a herir no pues la verdad que disculpame ahí pero el que me ha dado cuando es y yo no y que tiene que hacer voy a decir que retire por la medalla que le dije pero el que no entiende ya le dije ya le dije ya le dije pero él es que anda ya y siempre encima y chale agua otra vez la pedrada no puedo porque también si así que no disculpame yo la voz te quiero vaya ya le dije eso ya como ya te dije pues nunca te voy a cambiar por nada ni por nadie claro si entiendo me todo sudadito si yo lo entiendo un poco difícil gracias 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 yo sé que no vaya a darle hasta el inglés le vengo a dar un cafecito le trae a la niña bueno yo primero no lo voy a tirar las patas está bueno si está está caliente hoy sí le gusta como le gusta como le gusta vaya no ya levanta la cara un vez no pues sí quería ir a lavar una ropa dice el nombre pasó ahí yo le dije a darwin ya me dijo que no me quiere ver a no me diga si solo estamos platicando ya se sentó a los pedras no podía como mire eso también cuando un maitrón está necio pues sí y la mujer le puede decir no y no siempre él siempre no creo que me quema así yo te perdí te voy a ayudar que no 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 es no 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 pero lo que tienes que hacer es alejarte y decirle Yo no me podía venir porque tenía lejilla la ropa, no me podía traerme la ropa sucia. ¿Y la Olga ahí estaba ahí? Sí, cuidando al niño. ¿No le podías decir que fuera a la barra? Había sido más feo que lo había, porque si él no me había barrio, él podía venir para la casa. Más feo que él me había barrio. No, más feo, pero hubiera cerrado la puerta. ¿Ah? Allá no podía entrar ya. No, pero siempre lo podías ir platicando porque el hombre guardaba encima. Sí, 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 él siempre le iba a venir ayer aquí. ¡China, china, china, mi chaparrito! Dice que él quiere y dice cuando, ajá, sí, no, no, no. No, pues sí, yo solo quiero darme la verdad, la verdad lo quiero mucho. ¿Usted es el palo ahí? Y le dijo, pues sí, ¿cómo me iba a quedar ahí? Y no quiero nada. ¿Usted le dijo nada? Sí, es que no, es que él me da gente, yo sé que me quiere. Por eso yo también lo sé, yo no se enoje. Pues sí, yo también voy a llorar. Se me va a hacer viejito muy rápido, yo lo quedo así joven, guapo. ¿Bicho? Sí. Es que él está bien. Sí, pero si las bajas solo enojadas, sí, le doy la carita rata. Sí, se va a envejecer. Sí, así que no, tiene que estar contenta y déjelo. Sí, mira, vi, que usted salga con lo que ella, con lo que no es mí, le dice. Usted salga a trabajar, salga a trabajar, te preocupa. ¿Cuándo me dice? 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 Ya, yo lo que le decía a ella, mire. Si usted me quiere a mí, van a ponerle la palabra de tres a este lado, tres a este lado y se la van a andar confiando, pero usted es que ha entregado a algún hombre y que la quiere y usted lo quiere. Sí, vale, que así es, ahí lo podrían ellos, no, pero ahí está Carmelo, él es el que anda encimado, yo ya le dije que no, porque yo la verdad lo quiero a usted y no lo voy a cambiar ni por él ni por nadie. Oiga, alguien, nada, no, no, merece abrazo las palabras, pulsita. Sí, me va, yo sé que me quiere, yo sé que me quiere, yo sé que me quiere. No la quiero, la amo y todo, pero yo también. Tiene razón, es que venía de trabajar. Sí, venía de trabajar. Venía de trabajar, me voy a descalzar, me voy a quitar esta ropa. Quítese esa ropa, quitarla. Las botas, las botas se calientan con el sol. Quítese la. No, para nada, una parte, sí, me entiendo. venía a trabajar y yo solo venía a la bala y para mí traer bien y hacer la comidita y desde antes no éramos amigos y amigos y estuve con la primera pareja yo y no hasta hoy como que se soltó carmelo de cosas nunca me había dicho eso que hace que el primero que yo tenía el primero que yo tenía no se atrevía a acercarse tal vez por eso lo hacía pero no le preguntaba eso que no está hoy en eso confunde la amistad con otra cosa y cuando ya vienen a declararse a la mujer la mujer cuando vaya la distancia pues nosotros cuando viene aquí a distancia me siento como el pasadero es camino camino de ellos así como les digo yo mira que no pasa si no se puede porque también otra cosa otra cosa que está haciendo también con alguien de mí a trabajar y más de un calentón de sangre y cualquiera puede ser porque no lo entiendo a darme de que haya puesto molesto para mí a trabajar y terminó de lavar ya no 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 no